Hola chicos, bienvenidos a su clase de Artes 1. El día de hoy vamos a continuar con Arte y Paisaje, pero en esta ocasión les voy a compartir dos obras importantes, una de un artista y una de artesanos mexicanos. Necesito que hagan el análisis, en la plataforma se quedó un archivo para que ustedes puedan ir llenando con similitudes y diferencias entre ambas obras. Les comparto la pantalla para poder iniciar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del artesano y del artista. Antes de eso te voy a platicar. William Morris, un representante del grupo de artes y oficios, tenía la convicción de que el arte no se podía realizar sin la artesanía. Este binomio actualmente se considera algo alejado y sin conexión. Sin embargo, en el renacimiento el artesano desde el inicio estaba apegado a las labores del artista y podía participar sin ningún inconveniente dentro de la obra que se realizaba, pues la dinámica posibilitaba el aprendizaje continuo y directo de maestro y artista en cada etapa de elaboración y la especialización en las diferentes tareas prácticamente no existían. Te voy a compartir la obra de Jorge Amarín, un escultor mexicano. Jorge Amarín nació en Uruapan, Michoacán, en 1963. Tras una licenciatura en diseño gráfico en la UNAM y otra en restauración de bienes inmuebles y su gusto por la historia del arte lo llevó a investigar sobre varios temas de modo autodidacta, escultura y pintura de técnicas y creadores. Con más de 25 años de trabajo artístico ha entrado de lleno en el escenario artístico mexicano y se ha convertido en un representante de la escultura figurativa a nivel internacional. En las esculturas de Jorge Amarín, la perfección del cuerpo humano se mezcla en equilibrio con formas alegóricas y seres fantásticos. Su trabajo plasma la lucha entre el frío del bronce y las diversas emociones que evocan sus sujetos. El balance perfecto de los equilibristas, las máscaras y sus figuras aladas se han convertido en su sello personal. Te invito a revisar toda la obra del artista dentro de su página de internet. A continuación voy a hablarte de la artesanía huichol. Los indígenas huicholes son un claro ejemplo de la cultura mexicana y son reconocidos a lo largo y ancho de México por su cultura y arte. Los artesanos huicholes basan sus creencias en sus raíces que tienen sus bases en los cuatro elementos de la creación, tierra, agua, aire y fuego. Todo esto se remonta a tiempos ancestrales donde los chamanes o sacerdotes creaban figuras como representaciones de sus deidades y animales sagrados. Los huicholes tallan en madera figuras de deidades y animales sagrados que adornan con mosaico de Shakira. Las máscaras se adornan tanto con estambre como con Shakira. Las jícaras son contenedores de agua que se adornan siempre con Shakira y por cierto sólo en su interior. Para ellos la Shakira es un símbolo del agua. Hay una infinidad de figuras que son talladas y todas llevan símbolos de su cultura, generando así piezas de arte con un valor extraordinario debido al significado, ingenio y tiempo de dedicación en su obra. Una de las piezas más llamativas que viajó a Europa fue el bochol, un Volkswagen decorado en su totalidad por Shakira. Para esto, ocho artistas huicholes provenientes de Jalisco y Nayarit dedicaron más de 9.000 horas y necesitaron más de 90 kilos de Shakira para plasmar su arte y decorar desde los asientos hasta los rines, volante, tablero y carrocería con sus múltiples imágenes por todos lados. Ahora que ya tienes estos dos ejemplos, tanto del escultor Jorge Marín como de los artesanos huicholes, analiza la información, descubre diferencias y similitudes, concluye tu actividad en plataforma. Nos vemos la siguiente sesión.